Madre de mensajero del topo en el tremendo centenario Ahí le va señoras y señores, ¿cómo se ha visto? Mauricio Rivera Ahí está el tremendo centenario Ahí está el centenario Es una salida impresionante El dono, señoras y señores, por lo más alto Se quiere dar la vuelta el dono Quiere dar la vuelta Centenario, la cinta Centenario, la segunda El dono no quiere pelear Le ponemos el lazo Le ponemos el lazo, señores de caballo Les vamos poniendo nuestros palacos para el frente Los hombres de caballo Cuídenos, cuídenos, señoras Cuídenos, clientes, señores Que va a arrastrar el centenario La fiebre amarilla Señoras y señores, por lo más alto No quiere pelear nada Me sufriré Ahí está Sotero Rodríguez Vamos a seguir el don de Con la ciudad Vamos a ver el avanzado del centenario Se va a arrastrar el centenario Los saceros del abanico Los saceros del abanico El otro ator de los piernos Y no cruzando la pierna Va a cruzar la pierna Segura los cabezales Señoras y señores Salganos al centro Salganos al centro Salganos al centro Si le pueden comer Un calzado Señoras y señores de caballo Si le pueden poner Otro de sol Todos los nuestros caballos Vamos a ponerle un lazo Más al todo Que se puede montar el centenario Salganos al centro Salganos al centro Salganos al centro El finete va a cruzar la pierna El finete va a cruzar la pierna El rey donde está quedando la bomba Y va a matar el hombre Y no va a Se va a matar el finete Y estos dos tiempos El diario y el defecto Y esto Esto va a desarmar con el jinete Está bloqueando los tiempos Y así se baja Ahí le va la onda Ahí le va la vida Y pide muerte El centenario de Villa Y la cifra amarilla Que cuida la vuelta y vuelta Ahí está el centenario En una salida impresionante El dodo se da un reparto El jinete por lo más alto Se quiere dar la vuelta El dodo quiere dar la vuelta El centenario da la mano Y el jinete Está bloqueando los tiempos Y así se baja